Lo que hace la preparación para el mismo día de la elección ya está culminado. Hemos publicado el padrón definitivo y se puede consultar con la cantidad de mesas, de sufragios habilitadas, con los locales exactamente que le va a tocar a cada ciudadano en que le va a tocar votar. Lo pueden consultar tanto en la página de internet www.padron.gov.ar y si no, vía telefónica hay un 0800 999 7237, donde se puede consultar las dos vías para consultar este padrón donde va a tener que votar el elector. Este padrón arrojó 389.831 electores, van a existir 236 establecimientos de votación. Vamos a consultar exactamente con la provincia, no tengo todavía los locales, pero hay algunos pequeños lugares, muy poquito, en que entendemos por trascendidos, porque no nos comunicaron los lugares que habían sido designados en la elección provincial del día 16 de junio, pero sé que algún local puede no coincidir. Les pido a los electores que vayan y se fijen en la página, por el 0800, cuál es el local que le corresponde votar y la mesa, que puede haber mareado el número de mesa. En este número que he dado, han impactado de los reclamos que se hicieron primariamente en cuanto a los menores de 16 y 17 años, que el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, no nos había remitido a la Justicia Electoral Nacional y lo remitió a último momento. Ya vencido el plazo del padrón provisorio, por lo tanto, muchos chicos no se encontraron. Se incorporaron 10.498 nuevos electores de 16 y 17 años. No fue respecto de la provincia de San Luis, sino en todo el país.